Aparte de prepararte, educarte, tienes proyectos personales y los desarrollas. A la hora que alguien te busque, tú tienes que mostrar. Porque una cosa es querer y una cosa es tener talento, pero ¿cómo tú le demuestras a alguien qué es lo que sabes hacer? Señores, bienvenidos a otro episodio de Flow Digital Creativo, un espacio creado por artistas, para artistas. Mi nombre es John Viera y estaré con ustedes en el día de hoy. Señores, es cierto que nosotros tenemos muchos invitados especiales, pero este tiene un poquito más de encanto. Esta es una amiga mía que quiero mucho, que hemos sudado, hemos sangrado mucho en el campo de batalla. Estudió en el Centro de Investigación de Cinematografía en Argentina. Es la creadora del proyecto Reflexiones en el Set. Está certificada por la International Association Nitro and Technical Divers. También está certificada por el Gates Underwater Housing Technician. Ha trabajado en más de 50 proyectos audiovisuales nacionales e internacionales, como The Black Demon, All, The Lost City, Blue Miracle, 47 Mirrors Down, Un Cage, Veneno, Código Paz y Sol en el Agua. Y también recibió el reconocimiento de mujeres en el cine en los premios Iris Dominican Movie Awards por ser la primera dominicana en ejercer profesionalmente de foquista y operadora de cámara. Con ustedes, la estrella de la noche, Stephanie Briones. ¡Guau! ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, bebé? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Súper, calor. ¡Pila de calor! ¿Cómo te trata la vida con esta cuestión? Ahora estábamos hablando de que estamos en huelga, de un lío que hay, que está todo paralizado. ¿Cómo te está tratando la vida? ¿Qué está haciendo? Mira, yo tengo la suerte de que yo aprendí, uno aprende de los errores, ¿verdad? Totalmente. Y una cosa que yo aprendí, sobre todo cuando me fui a estudiar afuera, yo me fui con una beca, pero yo me fui con mi hermana. La beca era mía, pero era para la dos. Y la beca se retrasaba muchísimo. Era una beca del gobierno, pero se retrasaba, loco, meses. Y yo tenía que trickear el dinero, así, mira, para mí y para mi hermana. Y eso me enseñó a manejar el dinero. O sea, yo saldaba todo lo que era deuda, con toda la vaina que yo tenía que pagar, y después lo que eran prioridades, y después lo que quedaba, bueno, sí quedaba. Pero como que todas las cosas que eran prioridades primero. Y empecé a organizarme con el dinero mientras tuve, fueron como tres años, yo duré estudiando afuera. Entonces, la verdad es que yo ahorro muchísimo. O sea, la huelga puede durar... No, no, no. Yo no quiero, ¿tú me entiendes? No quiero, no quiero. Porque hay, de verdad que hay mucha gente desempleada ahora mismo, pasándolo feo, pero... Yo no tengo un problema ahora mismo por la huelga, por suerte. Porque yo ahorro muchísimo, y en ese sentido yo estoy chilling. Y aprendí, la verdad, que nuestra industria es cíclica. O sea, nosotros no estamos constantemente trabajando. Primero trabajamos por proyectos, y también por temporadas, porque aquí hay temporadas donde hay más producciones que en el resto del año. Entonces, aprendí a manejarme así, por temporada. Entonces, hay temporadas donde hay mucho trabajo, y uno le da para allá y se entrega. Y hay temporadas donde no hay trabajo. Y son los momentos donde yo aprovecho para mí. Porque uno se queda, dice, ay, esperando un trabajo. No, yo estoy feliz cuando yo no estoy trabajando. Yo no quiero trabajar, Jombie. Ajá, pero... ¿Y quién quiere trabajar? No, pero hay gente que entendió que eso es una realidad. Pero eso no es mi realidad. Yo trabajo, es que sí, ok. Pero yo no quiero pasarme mi vida trabajando. Yo quiero pasarme mi vida viviendo. Entonces, los momentos que yo estoy libre, son para mí, de que es sagrado. Yo la paso haciendo deporte. O sea, todo lo que es para mí, de que es por placer. Deporte, naturaleza. Y el trabajo es simplemente lo que sustenta tus placeres. Ni siquiera lo que yo soy, claro. Claro, ya yo te estaba diciendo. Yo estaba buscando... Ayer me pasé el día entero buscando trabajos. Pasé online desde mi casa. Para yo tener dinero. Porque como que a nosotros nos educaron. Que nosotros teníamos que ser alguien. Pero ese alguien era una profesión. Tú tenías que ser un doctor. Tú tenías que ser un abogado. Tú tenías... Que tú eres publicista. Y nuestra identidad está muy ligada a nuestra profesión. Y para mí eso ya no es así. O sea, yo tengo una profesión. Yo trabajo. Yo tengo que trabajar. Pero eso no es todo lo que yo soy. Eso es algo dentro de lo que yo hago. Dentro de mi vida. Yo hago estas cosas. Y yo hago cosas como que... Aparte del cine, por ejemplo. Yo soy dura. En entrenamiento. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el trabajo que yo hago en cine es sumamente técnico. Sumamente específico. Sumamente preciso. Y aunque la gente no lo crea. Yo ni siquiera soy esa persona tan técnica. Tan precisa, tan... Tú sabes, sí lo soy. Lo puedo hacer. Pero no es como mi esencia. Y lo de Dula, por ejemplo. Algo mucho más humano. Que tiene que ver con la intuición. Con tantas otras cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces uno tiene como tantas cosas que puede hacer. Que no se tendrían que limitar como a ese trabajo que uno estudió. O que tú sabes. O sea, uno tiene tantas habilidades que uno puede utilizar para sacarle dinero. Yo hablaba eso con una amiga. Yo le decía. Un animal que nace en determinado ambiente. Tiene las capacidades para sobrevivir ahí. ¿Tú entiendes? Un oso polar. El frío no es un problema. Porque nació con las capacidades para sobrevivir a ese ambiente. Yo, Stephanie Briones. Que nací aquí en la República Dominicana. Dentro de un contexto muy específico. Tengo que tener las capacidades para sobrevivir en mi ambiente. Entonces yo tengo ciertas habilidades. Que yo tendría que poder sobre existir con esas habilidades. Sacarle dinero a esas habilidades. Y yo creo que la gente sufre mucho por eso. Porque tiene trabajos que no tienen nada que ver realmente con sus habilidades y con su pasión. Sino con la venta de su tiempo. Con lo que el sistema te enseñó. Tú estudiaste en el colegio cosas que... ¿Cuáles son las cosas del colegio que realmente te sirven hoy en día? Tú sabes. Y después estudiaste una carrera. Y después entraste en una oficina. Con ciertos códigos, protocolos. Que quizá no tienen mucho que ver con la persona que tú eres. Sí con el profesional. Pero no necesariamente con la persona. Muy poca gente tiene la dicha de poder hacer algo que realmente tiene que ver con su propósito. Con lo que le gusta hacer. Y que de verdad yo hago dinero de lo que a mí me gusta hacer. ¿Cuánta gente? Muy poca. Por ejemplo, aparte de los atletas. ¿Quién te puede decir? Sí, pero tú hablas de los atletas, por ejemplo, internacionales. Pero lo de aquí se lo está llevando. ¿Quién lo trajo? Pero lo siguen haciendo porque eso es lo que a ellos les gusta. Exacto. Yo no sé si es un pesar. Quizá es lo que es. Se gana poco. Como la gente que hace teatro. Es que viene la frase por amor al arte. Entiendes. Eso es sacrificio por todos lados. O sea, el cine tampoco es... La gente lee. Dice, ay, estamos en cine. Qué chulo. Tú trabajas en cine. Es un trote. Es un trote desde que tú te despiertas a las 5 de la mañana. Levantate a las 5 de la mañana. Es un trote. Yo creo que la gente no está consciente. Y me gustaría que ahorita habláramos del proceso que nosotros... Para nada. ...pasamos sobre... La gente no se imagina. Para nada. Para nada. La gente cree, ay, tú trabajas en cine. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Con Capone. Y tú al borde, literal, de un breakdown mental, así, haciendo la película. Y la gente en el cine, ay, qué chulo sería. Comiendo palomita. No, muy fuerte. Para mí, yo incluso lo comparé una vez con un trabajo de montar blog en un edificio. ¿Van ahí? Sí. Y la gente no lo cree. ¿Van ahí? Porque como asistente de cámara, ¿qué tú haces aparte? Por ejemplo, segundo de cámara. Tú haces claqueta, una serie de cosas de organización, de equipo. Pero después tú te pasas el día entero cargando maletas, moviendo de aquí para allá, empujando un carrito, pues... ¡Blo! Y por terrenos, ya tú sabes. Que no cooperan. Que no edique que tú estás en una pista. Arrástrame ese carrito por la arena. O vamos a llevar la cámara para adentro de la recife, para adentro de la cueva, montarle en el helicóptero. Salto vaina. ¿Cómo que se llama? Salto alto. Diablo, fuimos para Salto alto. El Salto de Socoa. Salto de Socoa. Salto también, pero te ha salto alto. Sí, sí, sí. Esa escalera situando equipo con millones de pesos. Cero glamour. Todo mojado. No, debaratado. Y tenés que bajar y subir varias veces. Tanto así que hay gente que ya cuando tiene que subir a comer, prefiere pasar hambre. O que alguien se la baje a la comer. ¿Tú vayas a comer? No, en verdad, yo me voy a quedar aquí para morirme. Stephanie, ¿cuál es tu película favorita en la que has trabajado? ¿Y por qué? En la que he trabajado, la que recuerdo así, la que está en mi corazón. Vamos a ver si es la misma. Claro, la misma, la misma. Fue Blue Miracle. Más allá de la película y del resultado final y el mensaje de la película, me parece... Y de hecho, es la razón por la que yo hago cine. Fue por el crew. Fue como la primera. Esa fue, además, fue mi última película antes de la pandemia. Oye eso. Esa fue, porque fue en noviembre. Como noviembre, diciembre, una cosa así. La pandemia fue en marzo, ¿no? No, el rodaje. Y la pandemia fue febrero, marzo. Ese fue el último proyecto que yo hice antes de la pandemia. Donde fuimos libres y felices. Literalmente. Lo chulo fue que yo rompí como tantos esquemas en esa rodada. Es verdad. Claro, porque acuérdate que yo he sido lo que necesito ocho horas de sueño. Ustedes me levantaban. Salía un stick. Te manipulamos. Me manipulaban. Es la primera vez que yo duermo como cuatro o tres horas. Te liberaste un chingo. Me liberé full. No, ya después de eso ya fue otra cosa. Me acuerdo también que secuestramos al DP. Él se entregó. Él se entregó también al sueño. Yo creo que ahí todos nos entregamos. Sí, eso fue lo ápero que todo el crew, incluyendo el DP, la actriz principal, que después me tocó volver a trabajar con ella y fue genial también con Fernanda. Todo el mundo se integró de manera muy ápera. Porque no es de que estábamos haciendo desorden y que estábamos haciendo coro y bebiendo y qué sé qué. No, todos los días nos juntábamos y hacíamos coro hasta cierta hora. Pero eran los horarios que eran muy cómodos también. Porque después de la primera semana nosotros filmábamos como día a 10, 11 a 11. Entonces te daba un chín de tiempo para juntarte, hacer coro, dormir. Y al otro día... Y nos dejaron cómodos. Nos dejaron unas villas súper cómodas. Exactamente. No habían traslado. El traslado era en cinco minutos. Entonces realmente tú podías hacer coro, descansar. Al otro día trabajábamos... Mira, yo me acuerdo un día en la Marina de La Romana de Casa de Campo. Que trabajábamos un día completo debajo del sol. Sí. O sea, no habían carpas, no había sombra, no habían árboles. Un día completo. Y ese día fue durísimo. Fue un... Y trabajábamos muy duro. Pero lo pasamos tan bien. Y eso hizo que todo el mundo se llevara mejor en el trabajo. Porque ya después que tú te bebiste par de tragos con fulano de tal departamento... Al otro día, ¿no es verdad que tú vas a venir con una mala onda? Al contrario, ¿tu hermano? Claro. Ese es tu hermano. Tú ten colaborada. Entonces, eso fue también lo que pasó. Que esa integración hizo que el rodaje fuera como muy fluido. Y la gente es súper buena onda. Yo nunca había estado en un rodaje donde todo el crew y todos los departamentos se unieran tanto. Fue muy ápero ese rodaje. Fue demasiado. Bueno, todavía está el grupo de WhatsApp. Que eso yo no lo había visto anteriormente. Exacto. Exactamente. Y eso fue hace tres años. Y todavía hablamos por ahí. Para mí ese rodaje fue genial. Entre eso... Ese porque... Y eso que yo me acuerdo que creo que el primer menos no estaban pagando ni siquiera. Como que hubo un delay con los padres. Mira, yo ni me acuerdo para que tú veas. Yo ni me acuerdo de eso. Y nosotros no le parábamos a nada, man. Y estábamos, de verdad que estábamos... Y me acuerdo de las comidas. Porque nos daban como un presupuesto a cada uno. Como para que cada quien comprara su comida. Fue cómodo. Y lo uníamos todo. Y hacíamos un cocinado en la casa. Pero es para eso. Claro. Es para eso. Y nunca se dejó de trabajar ni de ser responsable con el trabajo. Fue genial. Y después otro rodaje que me gustó mucho participar fue All. Porque... Mira, y para mí ese fue... Yo sé. Exacto. Mire, yo había hablado con la productora. Como que yo le había tirado antes del rodaje. Porque yo... En la pandemia yo no estaba haciendo nada. Y le dije, mira, estoy disponible para esto, esto, esto. Nunca me llamaron. Yo empecé a trabajar en otro proyecto. Y ya ahí, en la primera semana del rodaje de All, creo que fue, como que me llamaron porque había alguien que se había ido. Ya yo no podía. Y para mí fue como un dolor. Yo como que no estaba en ese proyecto tan grande. Era como miérquina. Y al final me terminaron llamando. Y fue todavía más, pero porque tenía más que ver con lo que a mí me gusta, que he trabajado en el agua. Y fue genial. El trabajo fue impecable. Y eso me dio como mucho... O sea, a nivel internacional y a nivel de experiencia. Y de como yo me sentí, yo misma con mi trabajo, me dio mucha confianza, mucha seguridad. Y para mí eso fue de que también me encantó esa experiencia. Mi falla de esa experiencia fue no haber hecho pruebas de cámara. Se lo estaba comentando a Bejique. Yo le dije, pero el trabajo de uno es saber dónde está todo. Saber cuáles son los equipos que van. Ah, porque tú entraste cuando... Claro, fuiste tú que entraste. Claro, claro, claro. Que ya había... El segundo día. El segundo día. O sea, con todo armado, todo listo. No sé, como 80 maletas de cámara. Imagínate tú. Yo me acuerdo en el rap. Cámara ABCD. Que tenían uno de los utility full de equipo. Sí. Una locura, una locura. Sí. Es difícil entrar en un proyecto que ya empezó. Y entonces también sentí como que no era parte de... Como que ya yo tenía un sucorito armado y como que ya yo era como el que sobraba. Es una sensación fea. Sí. Nada me ha pasado. Yo incluso dejé el cine como un año después de eso. Yo no me voy a decir que esta vaina. Esto no... Pero después uno vuelve y tiene como sus... Volví con una de Pinky Pintor bellísima en plena pandemia. Estaba con mis hermanos Christopher ahí. Y la pasamos súper bien. Estábamos súper bien. Javierito estaba ahí. Y fue como que salí en el mismo hotel que nos estábamos quedando. Y salíamos literalmente de la habitación a filmar. Y volvíamos para la habitación. Súper chilling. Se filmaban como ocho o nueve horas. Cinco días a la semana. Una vena europea. Una vena increíble. Yo creo que a ti pasa probablemente lo mismo que a mí. Que a uno lo que más le gusta es como la parte humana. Totalmente. El trabajo con tanta gente que vienen de diferentes sitios. Con tantas historias diferentes. Exacto. De diferentes países. Diferentes personalidades. Diferentes capacidades. Habilidades. Diferentes historias. Es como para mí lo aperísimo del cine es encuentro con un objetivo en común. Y uno es muy de ahí. Uno es como de esas personas muy sensibles. O sea, tú eres una persona muy sensible. Yo soy una persona muy, muy, muy. Más de lo que la gente se imagina. Yo ni creo que la gente tenga esa impresión de mí. Pero yo soy muy sensible. Entonces uno es más como de las cosas de la gente. Como más la parte humana. Es que yo creo que estamos acostumbrados como a vivir en una sociedad como que nos mentimos todos los días. Es como que, hola, ¿cómo tú estás? Ah, bien. Sí. Como que no hay una comunicación, no hay una profundidad. No hay como... En los encuentros. Esa inercia, sí. Esa sinergia. Ajá. Y cuando tú llegas como un set de como que estamos desgranados en la noche. Desbaratados. Pero nos juntamos y hablamos de unos temas como tal vez que quizá no tengamos tanto tiempo. O simplemente nuestra personalidad sea así. Profundizamos mucho sobre la vida. Sobre hacer cosas. Sobre lanzarnos. Atrevernos. Hemos sufrido mucho los artistas. Porque todo el que trabaja en cine es un artista. Y tú no... También yo creo que... Yo siento que de mis amigos, de la gente cercana a mí. Quienes mejor me conocen o tienen como una percepción más amplia de quién yo soy. Que eso nada más lo sabe uno, Dique. Son la gente que trabajan en cine. Porque son la gente que te han visto en tantas situaciones de la vida. Que cómoda, incómoda, triste, estresado. Feliz. O sea, se manejan muchas emociones, mucho estrés. Es como un rollercoaster. Trabajar en una película. Uno maneja muchas situaciones. Y creo que esas personas que tú tienes alrededor son las que te ven como... Que ven como diferentes facetas tuyas. Cuando tú estás en el rodaje. Después que te bañaste. Cuando saliste de party. Pero es la gente con la que tú haces las cosas más básicas. Como sentarte a desayunar. Sentarte a comer. Sentarte a cenar. Para mí no hay nada. No hay nada. Hay poca cosa tan íntima como sentarte a la mesa y comer con otra persona. Porque eso es la vaina más básica. Es comer. Entonces, como compartí ese momento con otra persona. Para mí es algo muy íntimo. Sí, es que no sentamos en la mesa. Porque a veces no la llevas ahí mismo en el set. A sentarse. Yo he sentado. Yo he comido a sentar en el medio de la calle. En el medio de un monte. En un contén. En un monte. Abajo de una mata. Porque el calor la carpa. Sí, eso es. Entonces la gente te ve como... Ve muchas facetas tuyas. Y poca gente porque por la... O sea, la vida no te da tiempo para tu pasada. A menos que sea una pareja o un amigo muy cercano. Para tú compartir tanto con una gente. Durante un periodo de tiempo largo y todos los días. Bueno, mira la que hicimos esta allá en Punta Cana. Seis meses la de Disney. Eso fue... Una loquera. Eso fue una locura esa vaina. Yo no... Ni me lo imagino. Yo tuve en un... Y con líos también de huelga. Sí, súper complicado. Yo el último proyecto en el que estuve. Era un proyecto en principio de cuatro meses. Y a mí me preocupaba muchísimo. Porque yo no sabía si yo iba a poder durar cuatro meses en esas condiciones en las que uno trabaja. Con poca hora de sueño. La comida no siempre es lo mejor. Más el cansancio físico del mismo trabajo. Más lidiar con una serie de personas. Uno está acostumbrado también al ser aquí en Dominicana una industria tan pequeña. Y eso lo nota mucho la gente que viene de fuera. En como el compañerismo que hay. Y a mucha gente le gusta. A mucha gente no lo entiende. Uno se trata como familia realmente. Por eso mismo. Porque uno se conoce demasiado. Y uno es pana también. No somos de que nada más compañeros de trabajo. Mucha de esa gente con la que tú trabajas son pana tuya que tú ves en tu tiempo libre. En tu vida personal. Entonces, se me olvidó a dónde iba con esta idea. Pero eso no lo entienden muchas veces la gente de fuera. Yo creo que incluso las personas que nos acompañan en los rodajes conocen más de nuestro problema que los amigos que llamamos mejores amigos. Sí, 100%. Porque tú estás operando cámara y tú, wow, ayer no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, por ejemplo, un operador de cámara con un foquista. Esa es tu mano derecha. Bueno, y así en todos los departamentos, primero y segundo, todos los otros departamentos. O sea, esa es la persona a ver a tu mano derecha y quien tú tienes al lado una gran parte del tiempo. Y si tú lo pones a ver desde un punto de vista como más grande, tú tienes ciento y pico de personas que están trabajando en sinergia al mismo tiempo. O sea, conectados todos para un objetivo en común. Claro. Y a donde iba era como que tú estás trabajando con estas personas, con extranjeros, que tú no sabes si tú te vas a llevar bien, si tú te vas a llevar mal, pero tú la vas a tener que aguantar durante cuatro meses. Porque una película de un mes pasa de una vez, pero cuatro meses, seis meses, la tercera semana tú quieres explotar. Imagínate en un tiempo mucho más largo. Entonces yo decía, wow, cuatro meses. Yo estaba súper como me estresaba un poco pensar en ese proyecto tan largo. A pesar de que uno lo que quisiera son proyectos largos, porque viví trabajando de un mes, un mes no, un mes sí, tres meses no. Era como, wow, bueno, no, aquí yo esto es cuatro meses que yo no me tengo que preocupar por que trabajo. Un par de meses, sí. Claro, y como quiera, para mí... ¿Se paró lo hiciste al final? Bueno, se paró por la huelga, nada más hicimos dos meses. Pero fueron dos meses que, en lo personal, yo estaba, me sentía súper bien. O sea, yo estaba así como tú, mi ocho horas de sueño. Porque para mí, para mi sistema, o sea, yo soy muy ansiosa, altamente. Y es algo con lo que vengo lidiando de hace años. Entonces, hay cosas que yo entendí que eran fundamentales para mí. El sueño, alimentarme, y las actividades físicas. Entonces, yo tengo que poder organizarme de tal manera que, en el rodaje, que yo pueda tener estas cosas. Para poder hacer mi trabajo bien. Para poder manejar situaciones, para llevarme con la gente, para evitar conflictos. Yo tengo que estar en un buen estado mental. Y para mí, esas son las cosas que me permiten. ¿Cuáles son los valores que rigen tu vida, tanto profesional como personal? Valores como... En general. ¿O principios? Porque, primero, para mí es súper importante la lealtad. Y más que la lealtad, incluso, la honestidad. No importa si tú eres mi amigo o si tú eres mi amigo. Mientras tú... Sea como... Primero, leal a ti mismo. Cuando tú... Que realmente lo que tú dices, es lo que tú piensas. Para mí eso es fundamental. Porque yo soy muy directa. De decir las cosas como... Por la misma ansiedad. Yo neces... O sea, tú me dices algo y... I overthink. Yo pienso mucho. Entonces, yo puedo entender que tú me dijiste... Interpreta que tú me dijiste un montón de cosas. Entonces, mientras más específico tú eres con lo que tú me dices, mejor yo te puedo entender. Y yo trato de ser muy específica con lo que digo. Y a veces se siente como atacortante o un poco rudo. Mucha gente dice, no, ella es como una actitud. Es mi manera de comunicarme lo más preciso posible. Para poder tener una comunicación donde no entendamos. Y en el corto tiempo que uno tiene también. Exactamente. Incluso a veces en el trabajo, con los gringos, que uno dice... Ah, que son pasivo-agresivos. Es que ellos son... Ellos se cuidan tanto de decir las cosas... No ves. Y que no haya confusión y no es personal. Entonces, para mí, eso como la transparencia, la honestidad, la comunicación. Que tú me digas qué tú necesitas de mí específicamente. Qué tú te esperando de mí. Y viceversa. La paz. Pero eso es como tener cierto control sobre las cosas también. ¿No te parece? Puede ser. Sí. Sí. No, también hay que dejar que la gente sea. Es que si no, imagínate. Sí, qué sé yo. Pero también tú decides quién forma parte de tu entorno, de tu vida. Tú sabes. Y uno es quien le indica a la gente por dónde entrar a tu vida. Tú sabes. Es como, mira, esa puerta está dañada. Esa puerta no funciona. Por ahí no va a funcionar. Por aquí. Si tú quieres ser parte. Tú sabes. Claro. Eso son como boundaries. Claro. Los boundaries. Que es algo también que a veces es difícil. Tú sabes. Manejalo. El otro no lo entiende y nunca se trata del otro. Entonces, bueno, en ese mismo sentido, como ser fiel a mí misma y a las cosas que yo sé que me hacen bien. Eh, y sea honesta conmigo misma, como que yo he tratado como para mi propia paz mental, para mi propia salud mental, yo he intentado como manejarme así. Que era lo que te decía antes, cuando yo le dije en un trabajo a una persona, yo le dije, no lo puedo hacer porque tengo que llevarme de mi intuición. Eso nadie se lo dice a nadie en un trabajo. A nadie le importa tu intuición, tu intuición. Sí, pero no en todos los trabajos uno arriesga la vida. Cien por ciento. Entonces, como yo no podía explicarle a esa persona por qué yo no lo podía hacer, sencillamente yo tenía que llevarme del sentimiento que yo, de mi intuición. Y yo decía, no, mira, yo no. Y no era que no lo podía hacer. Yo había decidido no hacerlo porque yo tenía otro propósito ahí. Y era lo que yo quería hacer, la razón por la que yo estaba ahí. Entonces, yo dije, yo estaba comprometida con eso. Yo estaba comprometida conmigo. Y yo dije, esto es lo que yo vine a hacer. Entonces, yo no puedo hacer esto porque yo tengo que seguir mi intuición. Y todos los días de ese proyecto me demostró que yo hice lo correcto. Que a veces uno se cuestiona mucho. La primera, lo primero que uno piensa es, yo voy a tal cosa. Y después uno, no, porque siento. Ese primer pensamiento generalmente uno está en lo correcto. Intuición. Definitivamente. ¿Cómo te imaginas que el cine puede contribuir al cambio social y cultural? ¿Cuál es el impacto que tienen las películas en nuestro entorno para ti? Bueno, para mí, yo entiendo que desde siempre el cine ha sido como un arma de control, tú sabes. El cine empezó como propaganda política, muy ligado a lo político. Una manera de vender ideas, de vender estilos de vida, de vender sueños. Y al mismo tiempo, alcanza a muchas personas. Entiendo que... No pienso que el trabajo del cine sea... No creo que su propósito sea realmente... Bueno, hoy en día. Entretener. No, educar. Creo que es entretener. Hay géneros como, por ejemplo, documentales. Sí puedo ver cómo pueden. A mí me encantan los documentales. Me encanta sobre todo filmar documentales. Porque he aprendido muchísimo. Lo mismo. Usted encuentra con gente, las entrevistas, las cosas que la gente tiene en su cabeza, cómo piensan. En ese sentido, te puede abrir la mente a cosas que quizás tú no hubieses tenido acceso de otra forma. Temas que tú no hubieses tenido contacto de otra manera. Sí, pienso que esa es la única forma en que pudiera como dejar algo a la sociedad. Y luego, bueno... Yo creo que para que haya un buen cine, tendría que haber un mejor nivel educativo. Porque de qué tú vas a hablar, qué tú vas a decir, si tú no sabes nada o si tú no tienes las herramientas. Porque a lo mejor tú vienes de un lugar donde tú has tenido pocos recursos. Entonces, lo que no significa que tú no tengas cosas que decir. Pero, ¿con qué recursos? Entonces, un mejor nivel educativo, un mayor nivel educativo, una mejor educación, pudiera llevar... Sin duda, llevaría a un mejor cine y entonces a otros discursos. Pero yo entiendo que también aquí está pasando algo. Que cuando hacen una película boba, llamémosle así, una comedia. Tiene más éxito que una película, por ejemplo, inteligente. ¿Cómo se llamaría eso? Una película como con un significado más profundo por el tema de la educación, lógicamente. Claro. Entonces, tal vez se puede hacer una de las... De los por qué se están haciendo entonces la película. Más que la educación también. Creo que... Por el mismo tema de que la gente tiene que cumplir con el fin de mes. La gente tiene que trabajar. Si tú te fijas, bueno, en este país todo está muy caro. La vivienda está cara. Hay un alto nivel de inflación. La luz. La gente tiene que trabajar para conseguir dinero. Entonces, al momento donde tú tienes un tiempo libre de ocio, sentate a ver un dramón. Y di que una cosa... No, yo se lo digo a mis mejores amigos siempre. Mira, no me pongo una película que me ponga a pensar mucho. No, la gente quiere eso. Entretenerse, relajarse, distenderse. Entonces, hay diferentes tipos de cine para diferentes targets, diferentes públicos. Yo, por ejemplo, no soporto los musicales. Yo amo la música, pero yo no soporto un musical. Yo era así, si tú supieras. Pero vi unos cuantos. Como que yo dije, mira, no son tan malos. Pero no me gustan personalmente. El último que vi fue La La Land. Y lo quité como siete veces antes de verlo entero. Películas muy contemplativas. A mí me gusta una película con un significado profundo, pero sencillo. Como que no me lo ponga muy complicado. Como esas películas de tipo Inception y vainas. Así que hay que verla como tres veces para no entenderlo. Pero hay una que se llama The Man From Earth. Que es muy profunda, muy filosófica y es súper sencilla. Te las recomiendo si no la has visto. Ok. Mira, si supiera que yo... Digo que para ser una persona que trabaja en cine, yo no veo películas casi. Veo muy pocas películas. No soy muy cinéfila, la verdad. Una pequeña confesión. Y cada vez más me cuesta conectar con una película. Como por esa costumbre que uno tiene ya hoy en día de que tú te has acostumbrado a los 15, 10 segundos. Si algo no te enganchó en 10 segundos, tú haces swipe. Lo que trajo las redes, tú sabes. Si en 10 segundos... Ya bajo a 3 segundos o a 2 segundos, por ahí anda la cosa. Tú entiendes. Entonces me hace muy difícil como conectar. Y más que conectar, la palabra que yo utilizo es comprometerme con una película. Mira, alguien me dijo que yo quería ver Barbie. Y alguien me dijo que era una película... Sí, todo el mundo escucha. O sea, mucha gente ha hablado bien de la película. Y alguien me dijo hoy, no, que la película dura dos horas y pico. Y dije, uf. Oppenheimer, tres horas. Uf. Oye, Oppenheimer, qué difícil. Porque se ve como si fuera una serie. Por parte, claro. Porque no puedo comprometerme todo ese tiempo. Yo empecé así con Indiana Jones. Vi una hora ayer. Hoy veo otra hora y después me tiro otra hora. Mi papá empieza a ver la película y se duerme. Yo le digo... Es que sé, toda la película es tres horas. Pero ¿por qué yo digo tan bien? Hame la película una hora y media, viejo. Por ejemplo, Oppenheimer se pudo haber hecho una hora y media. Literal. Jurado. Nadie me puede decir lo contrario de eso. Esas son conversaciones. Ponme la página directo al grano, viejo. Una hora y media te doy. Tengo mi teoría conspirativa con eso. Es como para distraer más a la gente. Todavía. Es para inutilizarte durante tres horas. ¿Por qué no? ¿Tres horas? Tres horas. Y a mí no me gustó personalmente. Oye. La cinematografía es súper chévere y todo, pero loco. ¿Perdiste tres horas? Perdí tres horas. Y la vi... Irrecuperables. Y la vi en IMAX. En Nueva York allá. Que tú pudiste haber dicho, wow, qué experiencia. Eso fue lo más chulo, verla en IMAX realmente. Ah, bueno. Sí. Pero como la película en sí, chulísimo. O sea, tiene buena cinematografía, buena actuación, bueno todo. Pero no para durar tres horas. Eso es todo. No para durar tres horas. No, y eso fue que no conectaste. Porque si tú conectas con la película, yo entiendo que... Por ejemplo, Avatar. Avatar es larga. Pero Avatar te crea un mundo que tú quieres vivir ahí. Claro, porque Avatar te ataca como tu subconsciente. Mira, yo no sé. Pero yo quería vivir ahí. A mí me encanta Avatar. La nueva. Sí. Tú la viste. Sí, sí, sí. Y mira que con la primera yo... También me pareció súper larga y... No. Hay películas que no se sienten. Por ejemplo, Interstellar. ¿Son tres horas que dura Interstellar? Yo no la vi entera. Bueno. Yo la vi entera. Es un peliculón Interstellar. Sí, sí, sí. Guau, pero es que me dio ansiedad. Me dio ansiedad. Yo dije, guau, Dios mío. Tú lo que tienes que empezar la película sin saber cuánto tiempo dura en ella y dale para allá. Sí. Sí, porque yo estaba dispuesta de Barbie. Pero ahora ya no sé. Pero no dura tanto. Yo no la sentí. Barbie, si tú supías. Me dura como dos horas. Típico. Dos horas. Tampoco. No dura dos horas en un bar y ahí. Eso sí es tiempo perdido. No, en el bar se dan unas buenas conversaciones profundas y de ahí pueden salir negocios. Pero guau, no me pasa eso a mí. Bueno, estábamos hablando con Vejique el otro día que como yo me metí en el mundo del cine, fue en un bar. ¿De verdad? Sí, me lo encontré allá a Vejique un día y me dijo, yo tengo una película el uno y vas a ir acá para allá. ¿Qué? Tú ves, los bares funcionan. Sí. Y uno también hace networking. Bueno, es mentira, es mentira. Yo me encontré hace poco con un pana en un bar y era alguien con quien yo había trabajado en una película hace mucho ya, pero yo me fui de la película como a las dos semanas y más nunca lo había vuelto a ver y me lo encontré y de hecho sí, me habló de un proyecto, de una peli que tiene con un amigo director, painero, qué sé cuánto. Él incluso hace muchos comerciales, entonces yo le dije, bueno, mira, el cine está parado. Entonces como que le tiré para, llámame para comerciales, ¿verdad? Sí. Sí. Y te bebiste una cervecita, ¿no? Sí. ¿Cuál es el consejo más importante que te hubiera gustado recibir al principio de tu carrera? Que me dedicara a mis proyectos personales. Yo siento que, o sea, claro, cada uno con sus propósitos y sus necesidades, ¿verdad? Pero yo me enfoqué mucho en trabajar y trabajé muchísimo, aprendí muchísimo, crecí muchísimo, crecí súper rápido también. Pero al mismo tiempo, como que yo siento que hasta cierto punto me estanqué un poco y descuidé incluso proyectos personales que requerían, que le hubiese sacado muchísimo más provecho. Por ejemplo, yo que todavía estoy trabajando en ese documental, yo le hubiese sacado muchísimo más provecho, haberle dedicado tiempo, habiendo dedicado tiempo a mi documental que está en una película dedicación a asistencia de cámara. Cuando ya yo tenía tiempo haciendo asistencia de cámara, tú sabes. Sí, pero modestia aparte, usted no ha subido porque no ha querido. Porque le han dado la oportunidad. No, pero después yo lo que hice fue que me diversifiqué, que me especialicé en lo de... En lo de underwater. Exacto, en underwater. Pero siento que igual, y eso fue algo que ni siquiera como que se dio, como que lo descubrí en el camino, porque todavía hoy en día no hay tantos proyectos de que en el agua no se filma tanto, por lo menos aquí. Y fue algo como que se me presentó, se fue dando, me gustó y bueno, seguí con eso. Pero, sí, yo creo que haberme puesto a desarrollar más proyectos personales hubiese sido como más provechoso que haberme dedicado como a trabajar nada más, tú sabes, como con el propósito de hacer dinero nada más. Haber dedicado más tiempo a mis proyectos personales. A profundo eso. Sí. ¿Qué recursos, o mejor dicho, cuáles son los pasos más importantes que se deben dar para desarrollar una buena carrera en el cine? Los pasos. ¿Cómo tú comienzas? ¿Cómo tú? ¿Esos son para las personas que están, por ejemplo, que quieren entrar y que dicen que es un círculo muy cerrado? Yo creo que, o sea, yo vengo de como de una segunda generación de cine porque mis padres trabajaron en esta industria. Mi mamá hizo de todo dentro de esta industria, casting, producción, fue actriz. Trabajó en muchas áreas. Entonces, como que por un lado, si bien yo no entré como por contactos a través de mis padres, sí fue más fácil porque yo tenía contacto con la industria, ¿entiende? Pero creo que a la gente a veces le da, no sé si vergüenza o miedo, qué sé yo, a tocar puertas. Mira, estoy disponible. Si tú conoces a alguien que ya trabaja en la industria, ponete a la orden, pero también prepararte. Porque hay mucha gente que quiere hacer cine, pero ¿por qué? ¿Por qué tú quieres hacer cine? ¿Qué es lo que te gusta de hacer cine? ¿Por qué es lo que estábamos hablando? No es, no es, no es chulo, no es fácil. Entonces tú tienes que tener mucho compromiso, mucha dedicación, hay mucha responsabilidad. Entonces tú tienes verdaderamente que, te tiene que gustar. Entonces, saber hacia dónde tú vas, prepararte para eso, no tener miedo de tocar puertas, de pedir oportunidades, o buscar oportunidades. Yo muchas veces lo hice, yo le escribí a todo el que yo conocía, le decía, estoy disponible, mira, no sé qué, estoy disponible. Y todavía ya perteneciendo a la industria y teniendo experiencia y habiendo trabajado muchísimo, escribirle a la gente, estoy libre, si me necesita. Pero sobre todo no dejar de prepararte. Y en ese mismo sentido, si tú, aparte de prepararte, educarte, tienes proyectos personales y los desarrollas, a la hora que alguien te busque, tú tienes que mostrar. Porque una cosa es querer y una cosa es tener talento, pero ¿cómo tú le demuestras a alguien qué es lo que sabes hacer? Si no le pula el talento. Claro. Entonces, es importante salir a filmar tus cosas, desarrollar tus ideas, crear un portafolio con las herramientas que tú tengas. Y eventualmente ya, a medida que tú empiezas a trabajar, todo eso lo va puliendo, va creciendo y va conociendo gente que te pueden ir guiando. O sea, yo de verdad, yo... No, no quiero decir que fue suerte, porque no es que fue suerte. Yo estaba poeta, yo trabajaba mucho y yo, o sea, trabajaba como un burro. Entonces, la gente eso lo ve, tu disposición y tu trabajo. Y una cosa te lleva a la otra. Mira, a mí me llamaban así, de que yo terminaba una película hoy y mañana ya yo estaba en otro proyecto. Y de un proyecto me jalaban para el otro, porque la gente ve tu disposición. Entonces, eso, en principio. Y ya después se va dando. Y eso fue lo que a mí me pasó. Como que yo empecé a trabajar en un lugar, en ese lugar aprendí a usar ciertos equipos. Empecé, entonces, ahí me trabajaba con esos equipos. Llegué a diferentes tipos de rodajes. Llegué un día a trabajar en el tanque. En el tanque conocí a Bolívar Sánchez. Bolívar Sánchez, sin yo decirle, me metió en un curso de buceo. El buceo era algo que yo no me imaginaba en mi vida. Que yo decía, guau, qué chulo. Yo tengo un tío que es fotógrafo, biólogo marino, buzo. Yo decía, guau, tiene que ser perísimo, pero yo nunca voy a hacer eso, porque es una loquera de que bucea. Y Bolívar me dijo, mira, te metí en un taller para que te certifique de buzo. Y yo lo que le dije fue, ok, ¿por qué? Porque ya yo estaba trabajando con equipos para filmar en el agua. Entonces me puse a bucear. En eso conocí a otros productores. En un momento estaban vendiendo una cámara, un housing. Los compré, me puse a filmar. De repente ya yo estaba en todos los rodajes en el agua. ¿Entiendes? Pero fue como una serie de... De pasos. De pasos, exactamente. Pero porque yo me también... Después que yo como que entré a ese mundo, me encantó. Y entonces seguí por ahí como haciendo más cosas. Una cosa te fue llevando a la otra. Me fue llevando, pero porque mi intención estaba ahí también. A veces me han llamado, dije, mira... Por ejemplo, me llamó un amigo para un proyecto. Creo que era un teaser trailer. Obviamente no tenían... Ellos habían ganado Fonprocine, pero la verdad es que no tenían mucho dinero. Y iban a filmar un trailer y tenían unos planos en el agua. Y el pana mío me dijo, mira, tú soporta. Vamos a tratar de hacerte un pago simbólico. Al final yo no cobré. Yo le dije, yo ni sabía cuál era el proyecto. Yo no sabía quiénes eran estas personas. Pero yo le dije que sí, porque eso era experiencia para mí. Entonces yo lo aproveché y... Claro, ya era donde iba. Conocí a un grupo de personas que incluso en esos días yo estaba deprimidísima. Y conocí a una persona que me empezó a hablar de las cosas que hacía. Y para mí fue de que... Como que me subió el ánimo. Me inspiró muchísimo. Fue una persona que... Hablándome de sí, me inspiró muchísimo. Una persona X. ¿Entiendes? Entonces como que... Eso, aprovechar las oportunidades. También. Definitivamente. Tú sabes que, por ejemplo, en el mundo del cine, los recursos son muy caros. O sea, cada curso que tú acoges es carísimo. La mayoría son internacionales. Y los que he visto aquí no son como tan pro todavía como para estar a la altura de una película de Hollywood. De las que llegan. ¿Cuáles son los recursos que tú recomiendas para que las personas puedan ir como aprendiendo por sí mismas? O cursitos online así que tú hayas visto. O canales de YouTube o canales de YouTube o libros. Mira, en mi experiencia personal, yo, por ejemplo, yo estudié cine fuera. Cuando yo me certifiqué, también fue un taller que yo hice fuera. Este... Los talleres que yo hice aquí... Uno fue un taller que hizo entrenamiento cinematográfico del Caribe. Que fue con un... El profesor era un foquista argentino. Foquista y operador de cámara argentino. Que pueden estar pendientes, por ejemplo, de Guerra Films. Guerra Films está haciendo... Exacto. Guerra. Hace unos talleres. Pero que son más específicos de cámara. Sí. También. ¿Cómo se llama? Que da también talleres. De cine. G.C. Films también está en la zona colonial. Como una... G.C. Films. Y... Pero que eso es un dinero. El cine caro. Sí. Yo recomiendo, por ejemplo... Por eso lo traje este libro. Es muy bueno. Se llama The Camera Assistance Manual. Ah, te iba a mencionar. Ese es el único libro que yo tengo de asistencia de cámara. Es el mejor libro. El mejor libro. Y te... Lo voy a dejar en la descripción ahí para que lo... Me gusta mucho porque tú dirías... Bueno, pero ya no se filma en película. Hay muchas cosas. Pruebas de cámara que ya no... Es bueno saber todo eso. Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en la primerísima película que yo hice. Fue una película de Pinky. Y eso se filmó en película. La disciplina que había antes era muy diferente. ¿Por qué? Porque la película era muy cara. Entonces no se podía grabar indefinidamente. Había que ensayar varias veces. Era una cierta cantidad de tomas que se podían hacer. Entonces todo el mundo tenía que estar verdaderamente enfocado. Eso no es decir... Ah, no, corta y vuelve. No, no podemos estar desperdiciando material. Como que había otro tipo de... Sí, como de respeto, de compromiso, de disciplina. Entonces es importante darle para atrás también. Tú sabes. Bueno, de ahí es que viene todo. Claro. Entonces es bueno conocer las raíces. Claro. Me gustaría que tú me mencionaras... Para la gente que quiera aprender sobre esto, ¿cuál es la diferencia entre un primero de cámara, un segundo y un tercero? El trabajo principal del foquista... El primero de cámara. El primero de cámara. Tú eres la mano derecha del director de fotografía y tú tienes que tener la cámara lista para cuando se necesite. Entonces, aparte de tener la cámara lista, tu principal trabajo es el foco. El foco, más allá de que la imagen esté en foco, el foco es una decisión estética. El foco es lo que lleva la atención a un lugar dentro de ese cuadro. No es que todo esté en foco. Es a dónde se supone que el espectador tiene que poner la mirada. Porque lo que está fuera de foco, tú no lo registras. Tú inmediatamente, automáticamente, tú vas a buscar dentro de una imagen qué es lo que te enfocas. Entonces, el trabajo del foquista es eso. Llevar la atención del espectador a donde está el interés dentro de eso que se está mostrando. El segundo es la persona que asiste el primero. Hoy en día se está trabajando muy diferente por una cuestión, supongo que de tiempos, de costos, antes. Y bueno, también la tecnología ha variado. O sea, antes un foquista hacía foco a ojo. O sea, tú tenías que tener la capacidad de medir a ojo y saber que del sensor de la cámara a ese punto donde tú tenías que enfocar había X, X, Y, X, M, exacto. Y a medida que el objeto o la cámara se iba moviendo, ir corrigiendo. O sea, un trabajo es un reflejo. Pero para eso también no era solamente saber a ojo. Tú tomabas medidas, se hacían marcas. Hoy en día a veces no hay tiempo de hacer una marca para el actor. Que la gente creo que tampoco entiende como que la importancia de esa marca. Esa marca es no solamente donde el actor se va a parar, donde tiene que suceder la acción. Es lo que está iluminado. Es a donde la cámara se va a mover para encontrar ese plano final. Es a donde se va a enfocar. O sea, esa marca es importante. Y en cuanto a eso, el segundo asistente de cámara es la persona que asiste al primero con cualquier cosa que se vaya a medir, con una marca de un actor, con la claqueta, que es la identificación de la imagen y la sincronización con el sonido. La organización de los equipos. Y la organización de los equipos. También el reporte de cámara también. Y reporte, exacto. El segundo asiste al primero con lo que necesite. Luego hace la claqueta, que como dije, es para sincronizar imagen y sonido. Identificar para el editor eso que se está filmando. Y hace reportes de todos los seteos de cámara, lentes, filtros y ya settings dentro de la cámara. Para el continuista, para el editor, para la postproducción. Cuando haya, por ejemplo, efectos especiales, hay que ser súper específicos con ciertos datos, informaciones. Sobre todo para VFX. Exacto. Y la organización del material y el mantenimiento del material. Y en ese sentido también reportes de cualquier cosa que se dañe. Reportarlo para que sea reemplazado. Gestionar y que te traigan otro. Exacto. Que te lo reemplacen. Pero también pasa que como a nivel local, los proyectos no conllevan tanta responsabilidad. Pero en proyectos más grandes, especialmente donde hay más de una unidad de cámara. El segundo de cámara A, porque también funciona por jerarquía. Cámara A, cámara B, cámara C. El segundo es como un secretario. Y tiene que haber un calendario. Y dentro de ese calendario se supone que se sabe que tal día se va a filmar tal cosa. Por lo cual, ese día se va a filmar en el agua. Entonces ese día tiene que llegar un equipo de cámara. Pero el equipo de cámara ya se le prueba. Con lo cual tendría que llegar el día antes. Entonces gestionar esas cosas. Y eso muy básicamente sería el trabajo del segundo. Y el tercero vendría siendo ya como un utility. Una persona que asiste al segundo. Porque el segundo no sale del set. El segundo siempre está con el primero. Y el tercero es esa persona que puede estar entre el segundo y el camión. Asegurándose de la carga de baterías. ¿Qué más? Sí, dependiendo. Te puede ayudar con la claqueta también. Con el reporte de cámara. Para uno enseñarle que vaya subiendo. Exactamente. Eso sería ya como para que vaya cogiendo experiencia. La gente cree que es fácil. Pero la claqueta puede ser súper confusa. De repente, el primer día que te entregan una claqueta. ¿Tú sabes que a mí no me gusta hacer, por ejemplo, los reportes de cámara? Los detesto. Yo siento que me quitan demasiado tiempo. Y andar con esa hoja arriba. Los detesto. Y más de que trabajando en el agua. Los detesto. Ahora se está creando una aplicación. Bueno, ya hicieron la aplicación como para tú hacerlo ahí digital. Y normalmente yo lo que hago es que el tercero lo haga. Tú sabes que yo prefiero los papeles a la aplicación. Y ahí es cuando me doy cuenta que soy una señora. Cuando en los últimos rodajes me han dicho, mira, entonces, Zoilog. ¿Cómo es que se llama Zoilog? Mira, es poco user-friendly esa aplicación. Z-O-E-L-O-G. Es muy... Bueno, yo qué sé. Será de verdad. Soy una señora. Pero no me gusta. Como que para mí es súper sencillo. Súper confiable el papel. Y el secreto de los reportes. Porque muchas veces, y eso yo nunca lo he entendido. La gente hace de que un reportico para después pasar limpio. Ni muerta yo hago tarea de que después que... No, yo lo paso ahí mismo. Ahí mismo. Yo lo que hago es que, por ejemplo, escribo el primero completo. La primera línea. Y lo que se repite, le pongo dos comillas. Y me ahorro todo ese tiempo de... Yo escribo cuando algo cambia. Exactamente. Sí. Porque si no, el papelito es incómodo incluso de leer. ¿Y tú sabes la verdad? Normalmente nada cambia. Lo que cambia es la toma, por ejemplo. O el lente, si acaso. Un cambio de diafragma, porque se nubló. Pero los diafragmas no siempre se ponen. Yo que sé... Sí, en el reporte. No, no. ¿Y con qué tiempo, mija? Díselo a la gente de hoy para que tú veas que... ¡Ay, yo lo pongo! Tú pones 2.8 y eso se queda así. Igual, tú sabes, la mayoría de la información ya está en la metadata de la cámara. Es lo que te digo. Entonces, es más como para VFX. Ah, no. Ahí sí tiene que estar todo... Y filtros físicos. Sí, eso sí. Que ya eso... Obviamente, por no lo registra la cámara, el reporte es importante. Este... Yo creo que más en comerciales los datalogos te dicen, no, olvídate de eso. Pero también la manera de asegurarse que si el reporte dice que hubo 5 tomas, que en esa tarjeta haya 5 tomas... Ah, bueno, fundamental, la tarjeta. Eso lo maneja el segundo también. Pone tarjeta en la cámara. Identificar ese número de tarjeta. Ese número de rollo. Protegerla con tu vida, como dice Juanpi. Protegerla con tu vida y es mejor que... Bueno. Wow, qué estrés. No, mentira. Este... Claro, y entregar esos reportes luego con cada tarjeta. Pero yo creo que hay muchas oportunidades ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, con esta huelga. No, bueno, claro. Pero esto... Señores, Pone lo dijo. La vida es un ciclo. Esto se va a acabar también. Sí, esto se va a acabar. Esto se tiene que acabar. Porque hay mucho dinero detrás de esta industria. Todo pasa, todo pasa. Entonces, esto es un force que ojalá... Y que yo lo veo bien. O sea, esa huelga tenía que suceder porque... Para el crecimiento, claro. Y para... ¿Por qué son las huelgas de que se hacen huelgas? Para mejorar la calidad de la persona que trabaja. Te voy a decir algo, de verdad. Pero hubo un productor que me dijo algo muy... Muy inteligente. Ni me digas su nombre. No, no, no. No, mentira, mentira. Pero lo que él me dice fue que cometieron un error por los actores y actrices. Porque al final esto se resuelve en noviembre. Eso significa que ellos van a durar todo este tiempo sin trabajar. Y cuando lleguen a la mesa a ver cómo que se va a resolver, van a llegar con hambre. Y lo que van a querer es resolver para que se vuelva a firmar. Porque si tú tienes seis meses sin trabajar... Y los actores se unieron ahora a la huelga. Pero ¿y los escritores? Hace rato. ¿Y los escritores? O sea... Oye, pero que está fuerte. Estaba yo leyendo, por ejemplo, ayer. Tú llegaste a ver Power Rangers. Claro. Sordon. El que sale en la pantalla. Mucho pedir eso. Tú sabías que a Sordon de Power Rangers le pagaron 150 dólares por un día de trabajo y lo utilizaron... De por vida. Hasta el sol de hoy. De por vida. Hasta el día de hoy. Y no le han pagado un centavo por eso. Pero que fue una situación parecida a lo que pasó con un extra. Que lo escanearon para reutilizar su imagen indefinidamente. Eso es una loquera. Tú no puedes tener derechos sobre mi imagen para siempre. No. Que por cierto, he dicho anteriormente que Bruce Willis se hizo un render como para que lo utilizaran ya en las próximas películas porque él está enfermo y eso. Fue desmentido. Él sí dio los derechos como para que hicieran algo específico. Pero no tienen los derechos de él como tal para hacer más cosas. Nadie quiere. Es que nadie quiere. No, eso no... Mira, ¿cómo tú identificas a que un asistente de cámara puede ser recomendado? ¿Cuáles son los checklists? De nuevo, en mi experiencia, como yo los he identificado y los he elegido. Por ejemplo, yo asistí una vez en un taller en guerra. Y en ese taller de cámara había como cuatro o cinco chicas. Que en el taller anterior creo que hubo una solamente. En el segundo taller que hicieron. Pero esto fue hace muchísimo. Habían como cuatro o cinco. Al momento del hands-on, la gente empezó a trabajar con la cámara. Los chicos le volaron encima de esa cámara y empezaron a agarrar piezas. Mira, la garata con puño. Las chicas se quedaron viendo. O sea, claro, no sabían. Eran nuevas, no tenían experiencia. Pero había varones ahí que tampoco sabían nada. Entonces se quedaron como viendo. Había una que se entró casi a codazo. Y agarró lo que ella pudo agarrar. Y después ella dijo, yo voy para allá. A ella, cuando yo estuve en un proyecto de bajo presupuesto. Donde yo necesitaba un asistente de cámara. Yo dije, búquenme a fulana. Porque inmediatamente ella me vino a la cabeza. ¿Por qué? Porque en su actitud yo vi que ella sí quería aprender. Y ella iba a hacer lo que ella tenía que hacer. Claro, no, pero tira el nombre. María, María Mejía. Lo que pasa es que María es fotógrafa. ¿Tú no sabes qué es María? Lo que pasa es que María es fotógrafa. Y María tiene un talento impresionante. Entonces ella hizo un tiempo de asistencia de cámara conmigo. Yo me la seguí llevando para varios proyectos. Pero después ella lo dejó. Y me alegro porque ella no tiene el perfil de un asistente de cámara. Ella tiene un talentazo. Es una fotógrafa increíble. Y ella pues siguió con lo de ella. Pero yo me la llevé para varios proyectos. Después me pasó en Veneno con Hunter. Hunter. Era su primera peli. Él había hecho como cosas, yo creo. Y yo creo que él cubría eventos y no sé qué. Y editaba, bla, bla, bla. Pero creo que esa era su primera película. Y él estaba de pasante. Tenía como 18 años. Estaba nuevecito. Y en un momento donde estaban ensayando una escena. Como que el director hizo unas señas. Y explicando que era lo que necesitaba. Y él estaba pendiente. Y se dio cuenta que la cámara iba bajita en el piso. Y en el ensayo. Muchos de eso cuando lo pidieron. Nosotros teníamos dos horas y ya. Entonces. Pero estaba apretando atención. Tuvo la disposición. Fue y lo buscó. No dique. La iniciativa sobre todo. Claro. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. ¿Sabes qué me enseñó Harry Zamora? Si te lo tienen que pedir ya tú estás tarde. Porque entonces tú no sabes cuál es el trabajo. Tú lo que tienes que prestar atención. Si tú le prestas atención a lo que está hablando el director de fotografía. Con el director y el primero. Todo el tiempo tú anticipaste a todo lo que viene. Él estaba en el ensayo. Él no estaba de que. Ah, acaban de ensayar. Bueno, voy a ver el café. Voy a beber un refresco. No, él estaba ahí. Estaba pendiente. Y estaba nuevecito. Entonces, estando nuevecito, ya él tenía una idea. Entonces, yo. Bueno, Hunter fue mi segundo para todo. De hecho, que había proyectos que donde me querían imponer a otra gente. Yo le decía. Ah, no. Pues mira. Hablamos ahorita. Pongan aquí como ustedes quieran. Y cuando vaya a la cámara B. Ustedes me llaman y yo vengo con mi segundo. Porque yo soy la que sé. Creo que yo necesito de un segundo. Claro. Porque a veces lo que yo necesito del segundo. Yo tripeaba mucho con Hunter. Yo botaba los lápices. Oye, los lápices. Cuando eso todavía yo. Yo hacía foco ahí mismo en la cámara. Y yo botaba los lápices para la marca. Y él andaba siempre con un paquetito. No, y yo dije. Hunter, bote el lápiz. Hunter tenía que salir a foco un lápiz. Un día le digo. Hunter, se me perdió el lápiz. Me sacó una caja de los bolsillos. Claro. Ya, ya. O sea, eso es lo que yo necesito. ¿Tú entiendes? Entonces, más que nada es como la disposición. La actitud. La disciplina y el respeto. No, sin duda. No, eso. Sin eso no va a haber forma. Y lo otro. La organización. Uf. Ese sí es el trabajo primordial de un asistente. Que tú seas una persona organizada. Porque incluso que si el carrito de cámara, si yo lo veo y yo veo todo revolteado, ya eso me trabaja la mente. Si yo estoy viendo las baterías que están cargando y los cables están enredados, ya me trabaja la mente. O sea, todo tiene que estar de tal manera que mi bulto tiene que estar que yo no tenga que buscar las herramientas. Yo sé que yo meto la mano y ahí está. Así mismo yo preparo el mío. Si yo no puedo entrar a la mano sin ver y sacar algo, no te ha organizado. Que yo tengo un problema de memoria. Yo no me puedo acordar a dónde yo guardé. No sé qué. Entonces, no sé qué. Christopher se cura conmigo. Tiene que estar siempre en el mismo sitio. Yo le digo, Christopher, es que yo tengo un problema de memoria. Entonces, por eso yo tengo que ponerle label a todos. A todos. Aquí va el tuchito con un sticker. Por aquí, tú aquí, aquí. Todo, entonces, para mí. No, y también vamos a decir que tú tuviste que ir al baño y lo que yo necesito lo tengo que buscar yo. Yo no puedo ponerme de que a rebucar. No, yo tengo que yo tengo que mirar el carrito y velo. ¿Tú entiendes? No tan así, pero ¿qué te he organizado? Organización, disciplina y y actitud. No actitud. ¿Qué ¿Qué estrategias efectivas tú utilizas para asegurarte de que te sigan contratando? Tú le escribes a los productores oye, estoy aquí. Te quedas con los números de gente. Bueno, primero que nada, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que yo puedo dentro de mis capacidades. Porque yo misma me me persigo mucho con si yo cometo un error eso me persigue, tú no te imaginas. Yo soy la primera que me que me castigo, vamos a decir. Exacto. Entonces eso, yo trato como de hacer las cosas lo mejor que yo pueda. Y y yo creo que cuando es así dentro del proyecto se va dando esa relación que tú al final es inevitable tú terminar en contacto con o sea intercambiando contacto con esa persona con la que tú estás trabajando porque me ha pasado así como me ha pasado como que al final sobre todo porque yo trabajo en proyectos de fuera y de hecho los proyectos en los que yo trabajo me suelen llamar porque me recomiendan de fuera porque una persona que vino trabajó conmigo entonces tiempo después otra persona que viene a hacer este trabajo tan específico en el agua va a consultar a alguien que sabe que ya fue y le va a preguntar con quién tú trabajaste entonces se da un boca a boca y y bueno eso o sea yo dejo mi contacto ahí y ya para la próxima me han ido recomendando se ha dado así tú has mencionado mucho como que te da mucha ansiedad que cómo tú manejas porque es un trabajo de mucho estrés de a veces hasta faltas de respeto de de gritos de muchísimas cosas cómo tú manejas esa situación en el set bajo toda la presión cómo tú tú lidias con la ansiedad mira yo he tenido situaciones horribles que me han que me han sucedido en el pasado que hoy en día desde el lugar donde yo estoy más que a nivel profesional el lugar donde yo tengo en mi mente yo digo estas situaciones obviamente no en el pasado en el futuro las puedo manejar diferente porque yo no puedo juzgar con el conocimiento que tengo ahora una situación como yo hubiese actuado en una situación en el pasado pero sí he aprendido que hay situaciones que se pudieron haber manejado no evitado necesariamente pero sí manejado diferente entonces yo creo que si tú tienes una situación que te está afectando de manera o sea tu salud mental que antes lo que a mí me pasaba era que yo y estas cosas porque yo las estoy hablando ahora porque yo hago un trabajo consciente para mi salud mental pero antes yo lo que hacía era que le daba para allá y la gente entendía que yo tenía mala actitud que yo estaba de mal humor que yo no y era porque realmente yo no me sentía bien y había cosas que yo no sabía comunicar porque ni yo misma no sabía lo que me pasaba una vez que yo empecé a trabajarme a hacer yo misma terapia a entenderme a hacer terapia con un psicólogo entonces yo aprendí a manejar mi ansiedad y las cosas que primero son un trigger para ti tú tienes que poder identificar cuáles son las cosas que te afectan porque si no entonces cómo las evitas cómo las manejas incluso personas hay personas en la vida de uno que te afectan entonces uno tiene que poder identificar a esta persona o hacemos algo o la tengo que no puede ser parte porque me afecta y específicamente en el trabajo la comunicación es lo que me ha servido desde poder decirle a una persona mira necesito un minuto porque ahora mismo tengo un ataque de ansiedad y me ha pasado y el poder comunicarlo ha sido un cambio del cielo a la tierra porque también el otro no solamente sabe lo que está pasando sino que sabe que ahora mismo no puede contar contigo incluso te puede ayudar y tú te evitas de verdad te evitas muchas cosas y la gente no tiene que estar interpretando ah fulano me respondió no mira ahora mismo estoy teniendo un momento pero a mí me ha pasado de estar dando gritos yo me voy así llorando y yo no tengo un ataque de ansiedad ahora mismo dando gritos entonces la gente te da te da un momento o tú vas y hablas con el set medic si tú si tú toma medicamento hay que buscar tu medicamento si tú necesitas cualquier tipo de asistencia tú tienes que poder comunicar lo que te está pasando y justamente como hablábamos esto es un trabajo de la gente donde uno pasa por muchos altas y bajas muchas emociones estrés entonces la comunicación siempre eso así y lo que te decía antes ser honesta conmigo ahora mismo yo no me siento bien ahora mismo me siento así de verdad comunicarlo mira en este proyecto hubo un día que el productor vino donde a mí y me dijo tú te sientes bien y yo le digo no me dice tú necesitas ir al médico necesita que el médico te vea y le digo no y como que me sigue preguntando y le dije mira fulano ahora mismo estoy de muy mal humor pero estoy bien pero estoy de mal humor ¿necesitas algo? no gracias necesito un momento así mismo porque realmente era lo que me estaba pasando no es no es personal estoy teniendo un momento necesito un momento y en la industria en la que nosotros trabajamos como que ese tiempo no existe pero ese tiempo hay que crearlo eso es algo que yo estaba hablando mucho en los últimos rodajes con la gente con la que que me ha tocado estar tenemos que encontrar la manera de de porque la salud mental es un tema en los rodajes totalmente o sea hay una cantidad de personas que sufren de ansiedad de de depresión de en fin y y este trabajo por lo arduo que es te desgasta mucho y y lo que te el el sueño la falta de sueño es una de las cosas que más afecta al sistema nervioso la falta de sueño te hace cometer un montón de error una persona que no ha dormido no solamente que te pone de mal humor es que tú no funciona bien y cometes errores a mí me ha pasado de cometer error en rodaje porque yo tengo muy poca hora de sueño tengo cansancio acumulado de no sé cuántas semanas entonces eso es un tema que yo últimamente le he dado mucha mente como cómo podemos hacer para que haya un espacio para atender situaciones así dentro porque así como tú tienes un médico en el set de filmación para cualquier situación cualquier emergencia tiene que haber alguien que te pueda atender por una situación de salud mental y y de qué manera podemos integrar eso dentro de los rodajes que que esa persona esté así sea porque tú tienes que sentar un momento hablar con alguien para eso mismo mira tú teniendo una situación recurso humano en verdad eso es un departamento de recurso humano y eso existe en los proyectos de fuera siempre hay como una persona te dan un taller al principio del rodaje que es obligatorio para todo el mundo donde se habla de no acoso no acoso laboral no acoso sexual te explican cuáles son lo te definen estas cosas para evitar situaciones y se supone que esta persona es a quien tú acudes en el momento que se dé una situación a veces se dan situaciones y uno la quiere lidiar de ahí a ir con la persona cuando y eso es una de las cosas que he aprendido tú no tienes que ese dime y te diré tú vas a producción te diriges al departamento correspondiente si hay un departamento de recurso humano o una persona para eso o directamente al productor y haz un reporte aunque no haya habido una situación grave tú haces un reporte porque no hay que esperar una situación grave porque ya una situación grave alguien va a perder su trabajo yo me he ido de rodaje porque por situaciones y que me han afectado muchísimo a nivel psicológico también porque yo digo wow loco este es mi trabajo yo estoy haciendo mi trabajo bien pero por acoso tú dices si y me he tenido que ir porque no lo soporto pero entonces es del mismo departamento porque tú entonces deberías hablar con el primero y se resuelve no hay de cualquier departamento puede ser mira después que yo tuve como situaciones que incluso muchísima gente se enteró muchísima gente yo hablé con muchísima gente la cantidad de mujeres que me contaron situaciones que habían vivido yo no lo podía creer situaciones que no tendrían que suceder o sea estábamos trabajando esto ya de por sí es muy difícil el respeto tiene que ser fundamental para que podamos colaborar dentro de un proyecto y yo he tenido que ese proyecto que te dije que me fui a las dos semanas porque tuve una situación muy parecida a una situación que había tenido en otro proyecto en ese proyecto yo me quedé eran cinco semanas yo me quedé cuatro semanas y ya la última semana yo no podía más todo el mundo estaba al tanto de esta situación y no hubo manera de resolverla y yo tuve que dejar y yo hice un trabajo espectacular y yo tuve que dejarlo y dejar mi trabajo por una situación de una persona que no podía ¿cuáles son los temas que suceden para que los hombres estén al tanto de cosas que debitar? te lo pregunto porque tal vez a veces uno hace cosas que no está consciente de que les afecta a otras personas entonces me gustaría saber como que a qué tú le llamas como que te están o sea qué cosas te están haciendo para hacerte sentir así mira son comentarios no deseados comentarios sexuales son acercamientos que te toquen yo detesto o sea para que tú me digas lo que tú necesitas de mí en un trabajo tú no me tienes que tocar definitivamente entonces y a veces no son ni siquiera por razones sexuales sino yo he tenido con gente de fuera que me ha me ha empujado o sea que me han agarrado por los hombros y me han empujado que me han chocado con un carrito que me han tragado viva tú tú no tienes que gritarme eso yo nunca lo he aceptado tú no tienes que gritarme no tienes que faltar más respeto pero es que tú no tienes que levantarme la voz bajo ningún o sea no hay una razón para que tú me grites porque si tú me estás gritando tú eres una persona que no puedes regular tus emociones tú tienes una situación ¿por qué tú me gritas? es una falta y no digas que me habló que una persona mucho más grande que yo que me esté hablando así o sea intimidación a mí me han tirado fotos y la misma persona me la ha mandado y no son de que foto cool foto X yo agachándome yo o sea foto borrosa o sea acoso acoso hay que manejarse mejor definitivamente o por ejemplo que se dio el caso de que esta persona quería salir contigo y tú no quisiste entonces está por encima de ti te hace tu trabajo imposible se queja de todo lo que tú haces te habla mal te pone a hacer vaina innecesaria acoso acoso sexual y acoso laboral no te hace tu trabajo tranquilo te asedia y eso o sea trabajar dentro de esas condiciones no tú no tú que has pasado por eso que tú les recomiendas a las chicas cuando se sientan así cuando estén pasando por ese proceso reportalo inmediatamente que a eso era donde iba no tiene que llegar a ser una situación grave porque hay una situación X y igual no es reportalo nada más tú puedes decirle a una persona mira esto que tú acabas de hacer no puede pasar más mira esto a mí no me gustó esto me hizo sentir incómoda si esa situación se repite significa que esa persona no respetó esos límites entonces ahí tú haces un reporte pero tú puedes hacer el reporte sin tener que explicarle nada a esa persona porque a veces la gente sabe que lo está haciendo mal tú sabes y sobre todo cuando hay un comentario que es sexual y hay cosas que son evidentes que es tan mal entonces dependiendo de la situación uno tiene que tener discernimiento y tú haces ese reporte que en caso de que vuelva a suceder ya hay una primera ¿cómo se llama? como un red flag sí ya hay un reporte ya hay una ficha como dicen ya tú tienes una ficha ¿entiendes? y que la producción lidie con esa situación y no tú porque es que es horrible de verdad se vuelve o sea para mí no es posible trabajar dentro de una situación así mucho menos cuando edique dentro de tu mismo departamento o que edique el director y la can mira bueno todo el que trabaja en cine sabe o sea situaciones que edique el director escribiéndole a un asistente de que yo qué a una nueva a una pasante que difícil y algo que hay que darle mucho más seguimiento porque muchas veces también se hacen los reportes y no pasa nada tiene que ser una situación como muy grave para que se tome medida es algo que que hay que darle como un poco más de importancia yo gracias a dios nunca he tenido hombres y mujeres perdón porque no de ambas partes claro hay mujeres acosan también pero yo siempre en el departamento siempre he defendido mucho tanto a los hombres como a la mujer y nunca me ha pasado bueno tú sabes que yo soy tú guay de pala cuando salimos he chequeándola así de lejos dime porque al final somos hermanitos en el departamento son cosas que número uno no te deberías de sentir sola y número dos no deberían de pasar dentro del departamento y no es algo como del cine nada más o sea es algo que tiene que ver con la sociedad en la que nosotros vivimos o sea tú vas caminando por la calle un extraño te vocea cualquier cosa esa sensación de que el otro sienta que puede tú sabes y tú dices entonces hasta dónde tú sientes que tú puedes hacer o decirme tú sabes pero si tú no puedes por ejemplo controlar lo que el otro hace yo entiendo que también uno debería de aprender a controlar cómo uno se siente porque lamentablemente tú no lo puedes controlar no en la calle es otro caso pero dentro de un espacio como una película como una producción ya eso es diferente y no relajan las producciones de Hollywood yo he visto mucha gente que lo votan al otro día como debe de ser votado porque tú votado estoy trabajando que tú estás aquí incluso o sea somos súper específicos en los 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 cursos los entrenamientos que te dan como como que tú tienes que tener mucho cuidado y que para invitar a una gente a salir después del rodar o sea porque se puede malinterpretar yo creo que yo le caigo mal como a la mayoría de las mujeres porque yo ni le hablo te lo juro yo no le hablo lo que tengo que hablarle porque no quiero que se sientan incómodos y puedo pasar como súper rude sí y él creo que se cree sí porque todo es malo yo vine a trabajar yo vine a trabajar y él porque tiene los ojos verdes y que no le hablan a nadie lamentablemente no pero es así no es así se acabó la película yo soy Maco ahorita mándame un DM después de la película nunca me ha pasado tampoco siempre como que he mantenido como el trabajo en el trabajo mejor claro mejor dime mejor no vamos a juntar en otra película después estamos en lo mismo yo me encuentro la misma gente en toda la película tú entiendes entonces no se puede mezclar esa vaina es difícil Steph ¿cómo tú manejas los comentarios negativos hacia tu trabajo o hacia ti? uff me matan te lo toman muy personal sí sí como por lo que te decía como yo misma me persigo mucho pero es algo que estoy aprendiendo a o sea a discernimiento tú sabes es como eso mismo si de ese comentario yo puedo aprender algo cambiar algo pues entonces ok pero si yo entiendo que realmente es un comentario que no que te digo pero y de dónde viene y realmente pero yo puedo hacer mejor pude no si no esto es simplemente una opinión ah pues una opinión claro definitivamente claro ¿qué consejo le darías a las mujeres que desean ingresar o avanzar dentro de la industria? que le den pa' allá que le den pa' allá viendo eso que me mostraste del episodio anterior que creo como que ve y decía que no hay que no hay muchas mujeres no hay muchas porque la verdad es que no son muchas pero hay pasa que ahora mismo como nuestra industria está creciendo pues están los proyectos internacionales pero también hay muchos proyectos locales entonces en los proyectos internacionales generalmente no hay mucho espacio para ciertas posiciones porque al ser proyecto grande ya vienen profesionales con mucha experiencia viene por lo menos en cámara el director de fotografía el operador viene un foquista entonces como que el trabajo que queda generalmente casi que en todos los departamentos es de asistencia incluso sí hasta en locaciones viene un locador de fuera aunque las locaciones las manejen los locadores de aquí sí porque aquello traen su equipo pero utilizan también el de aquí para que me imagino alimente al de fuera para que tome las decisiones yo creo también que por ley tiene que haber una cierta cantidad de personas dentro del proyecto entonces las posiciones que quedan generalmente son más como de asistencia pero los proyectos locales generan muchas más oportunidades o sea a nivel de dirección de fotografía operadores y de asistencia de cámara también porque por ejemplo ahí están Manuela Hidalgo que es dominicana ella ha trabajado muchísimo como gaffer eléctrico ha hecho proyectos como directora de fotografía a tu hermana sí pero la actriz pero tú eres una mujer en general a no que le den para allá como la amiga mía como María codazo claro sí y yo me refería más como al departamento de cámara porque como estaba esa idea de que era un departamento donde no había mujeres que era un departamento muy pesado que en general en los departamentos técnicos ya las mujeres están en todos los lados eso no eso es lo que yo digo yo nunca he visto como que hay como una excepción a esas reglas en el departamento de cámara creo que viene más por el sentido de que muchas piensan que tal vez es un trabajo muy forzado y no se arriesguen o quieren entrar en otras áreas pero puede ser también por una falta de visibilidad del trabajo de la mujer para eso tú estás para decirle oye se puede 100% te decía ahí está Manuela Hidalgo Nana Valls ¿quién? la hermana de Irene Paola durísima también que ni siquiera ella bueno ella trabaja en cámara también pero ella está en el departamento de luces como Best Girl Morgan Morgan no dominicana es francés creo que francesa pero igual y tú la ves una balbi lo que menos te imaginas y esa jeva trabaja o sea terrible 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 Emma deja a los hombres temblando ahí sí porque tú la ves y tú no te la imaginas cargando de que una lucha o sea de verdad y sumamente trabajadora quién más ¿cómo se llama? Sofía de Marcos también está haciendo dirección de fotografía a fotografía por proyectos personales y la verdad es que hay mucha gente nueva también y hay muchas más mujeres que lamentablemente no he tenido la oportunidad de trabajar Carla Barinas también Gabi Robiu o sea hay un montón de mujeres ahora mismo por lo menos en cámara en cámara y luces que cámara como que se habían integrado un par pero dentro del departamento de luces todavía no habían y esas mujeres no es que ya están trabajando en luces que están jefa lo que a mí es es que tú te cambias de ese departamento me voy para luces ahora me voy para gafos me voy para esto me voy para eléctrico para seguir expandiendo y aprendiendo y entendiendo yo trabajé en un par de proyectos como eléctrico y traductora y coordinadora del departamento del eléctrico y fui a perísimo porque tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto súper largo desde y participar desde lo scouting y ver cómo se iba haciendo la disposición o sea la distribución de la energía en el set que si la planta el tiracab o sea fue fue a perísimo hice un proyecto local que se llamó el laberinto de julia fui de gaffer de caro en el polaco que después me volvió a llamar para otro proyecto pero ya yo estaba trabajando en la serie ahora no sé qué pasó con ese proyecto yo recomendé a Manu sí porque al final es para seguir creciendo es lo que te digo uno uno no se puede quedar atado apegado a una sola de que a una identidad no yo soy asistente de cámara no yo soy todo lo que yo tenga la capacidad de hacer definitivamente me encanta eso cuál es tu visión sobre el futuro del cine dominicano cómo tú ves que vienen las cosas no indiscutiblemente yo siento que el cine va a seguir creciendo porque las nuevas generaciones vienen con muchísima muchísimos recursos muchísimos ahora hay muchísimos antes es verdad que era como un poco más difícil pero ahora mismo es muy fácil el acceso yo creo que fue Coppola que lo dijo en una entrevista como que iba a llegar el momento donde la gente iba a filmar una película con un celular bueno ya pasó claro ya pasó exacto eso que él dijo que era una vaina que tú decías no es una locura ya eso está en el pasado o sea sí pero también la gente se pasa porque dice que la filmamos con un celular ajá pero le ponen un lente de 20 mil dólares le hacen un rigueo las luces que utilizan valen 50 mil dólares pero eso es porque no si hay porque lo único que tú necesitas para hacer cine es dinero mientras más dinero tú tengas imagínate pero tú puedes filmar una película con una una Sony una Sony A7S sí totalmente ¿entiende? y un Blackmagic por ejemplo un micrófono no Blackmagic ¿entiende? o sea y es una cámara de cine entonces aparte de eso ya tenemos universidades donde el cine es yo no estoy clara si existe la carrera como tal de cine sí sí aquí hay ¿entiende? pero sí hay muchísimos cursos muchísimos talleres sé que en la UAS hay también hay en APEC exacto entonces en Cuba claro sí el cine dominicano sin duda va a seguir creciendo igual es algo que toma mucho tiempo tú sabes y siento que vamos muy avanzados incluso súper rápido porque esos gringos llegan y dicen oye pero ustedes pueden trabajar allá sin ningún problema claro porque han venido todos sus proyectos de fuera la gente se ha ido puliendo a nivel técnico hay mucho talento entonces ya lo que falta es como contar esas historias yo estoy loca por ver por ejemplo Chroma Kit Chroma Kit yo también creo que sale el 14 de septiembre una publicidad ahí mismo eso hay que verla hay que verla hay alguien en particular que te ha ayudado durante todo este proceso alguien que admires mucho sí muchísima gente me ha ayudado en este proceso o sea PJ como una de las personas que me abrió más puertas especialmente dentro de 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 lo que Underwater porque ahí fue que yo aprendí como a a utilizar los equipos o sea yo aprendí a utilizar de todo todo o sea para mí eso fue una gran oportunidad a mí me encanta de PJ que le encanta que la gente aprenda sí y él le brinda como todo lo necesario para que todo o sea yo tenía a mi disposición mira una vez mi hermana iba a filmar un cortometraje y yo le llevé una carpeta le hablé del proyecto y yo me llevé equipos para una película equipo de cámara para una película yo me llevé una Alexa Mini yo me llevé Lentes Cook me llevé una cantidad de cosas y cuando yo fui al rental a buscar estas cosas yo trabajaba allá en ese momento alguien me pidió algo y él le dijo no Stephanie hoy es un cliente o sea ese wow no PJ es lo máximo y trabajar con él también es buenísimo y para ese cortometraje me llevé un camión así de cámara para ese cuarto de mi hermana y Peter de Jesús me entregó un camión de luces planta dolly y de todo sin un peso ya tú sabes sin un peso pero eso tú te lo ganas pero son la gente que yo le agradezco que tú sabes después eh cuando yo estaba empezando Rubén Rubén Abud de casete así a nivel de que él decía si fulana no va yo no le entrego mi cámara me impuso full en un proyecto o sea confianza full este don Elías Muñoz también yo tuve en un taller que fue de entrenamiento cinematográfico y ese taller ellos lo que hicieron fue porque fue con examen y todo las calificaciones de ese taller ellos las regaron y como que eso también dio a conocer bueno todo el que estaba participando en ese taller ya era gente que trabajaba pero como que yo había llegado hacía poco de estudiar cine a pesar de que ya había trabajado pues yo me pasé como tres años yo estaba empezando y me había pasado tres años fuera entonces como que me puso en el medio otra vez este no y después la verdad con Guay con Berrique yo nunca he podido trabajar con Guaco me quedé con esa gana Guaco pero quién sabe este y con gente de fuera también es lo que te digo cuando la gente ve que tú tienes como una actitud una disposición la gente se motiva para ayudarte claro es como no fulano tapu esto fulano vamos a ayudarlo claro que sí 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 cuáles son los mejores consejos que tú has recibido de tus mentores ponte palo tuyo ponte palo tuyo nadie se va a poner palo tuyo ponte eso me dijo pillé el otro día estamos hablando en la película y empezó así como que tú quieres ser director de fotografía ponte ser dirección de fotografía agarra una cámara firma tu vaina mete mano no le pares los errores van ahí pasando siempre 100% no son errores son experiencias entonces cuando tú le sumas mucha experiencia el resultado final es bueno es que el que se equivoca es el que está haciendo exactamente si tú no estás haciendo nada pues definitivamente tú no estás aprendiendo tampoco sí 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 eso es como ponte a filmar ponte palo tuyo creo que tú estás perdiendo tiempo mete mano porque la vida es muy corta para ti la vida la vida para ti qué es la felicidad la felicidad me parece que son pequeños momentos en verdad más que buscar la felicidad yo creo que uno tiene que buscar la paz porque la felicidad no es sostenible todo el tiempo eso me dijo mi padre como que la felicidad era una creación del ser humano como para mantenerte siempre en búsqueda de algo porque realmente la felicidad no es sostenible hasta cierto punto inconformidad son altos y bajos la vida es altos y bajos exactamente o sea de repente o sea en el mundo hay tristeza en el mundo hay dolor tú sabes hay situaciones y tú no vas a tú no vas a poder evitar tú no puedes estar feliz y triste al mismo tiempo eso no existe tú te imaginas cómo sería eso y mira hay un la verdad es que hay un yo escucho mucho un gurú y él decía no porque si tú me preguntas tú estás triste sí tú estás feliz sí no pues es bipolar no hasta cierto punto yo lo entiendo porque razones para tu trítelas hay un montón cosas que te afligen pero no por eso tú te vas a venir abajo yo creo que entendí tu punto yo creo que hay razones para estar triste hay razones pero hay razones también para estar feliz exactamente tú estás triste coño si tú te pones a pensar yo me puedo poner triste ahora mismo pero si tengo razones para estar también pero yo estoy aquí sana o sea yo comiente de venir o sea uno tiene tantas bendiciones que uno da por sentado que no agradece que no que no se hace consciente que si tú nada más te llevas de las cosas triste hay un montón de razones para estar triste ahora mismo hay un montón de gente hay tanta gente sufriendo ahora mismo en el mundo si usted pone a pensar en eso tú te pones tritísimo claro pero yo tengo una razón yo ahora mismo la verdad yo les recomiendo a las personas que no significa que no tenga problemas que no tenga situaciones que lidiar que no que es la vida entienden o sea la felicidad tú puedes tener momentos de felicidad como high de un momento de high un momento de felicidad una situación que te pero no es sostenible sobre un periodo largo de tiempo yo creo que la actitud correcta sería uno siempre ante cualquier circunstancia saber que todo pasa lo bueno pasa lo malo pasa claro y la vida pasa aprovecha ahora 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 vivir el presente y saborear la tristeza si la siente saborear la alegría si la siente y no rechazarlo porque la gente no quiere sentir eso destruye por dentro esa guerra constante de no querer sentir lo triste reprimir emociones o mata lo peor claro lo peor si está triste llora o sea no hay nada si tú entiendes que necesitas un camino vete a un psicólogo que te ayude habla con tus amigos habla con tus familiares claro y mira habla miren un audio que se llama no estás deprimido estás distraído y es verdad que ese es de Facundo Cabral te pone a ver eso y tú dices no pero es verdad lo que él dice es un ridículo y no y al tigre se le cayó el avión con la mujer y la hija le dio cáncer le dio vaina y tú dices pero como este tigre encuentra razones para estar feliz entiende exactamente y él te lo explica y ese audio es buenísimo es como no hacer resistencia a las cosas esa es la palabra fluir no hacer resistencia o sea estoy triste estoy triste y si tú te tienes que acotar arroparte acuérdate si tú tienes que arropar esa tristeza porque es válido también dale ese descanso dale ese momento date ese momento de sentir esa tristeza de acompañar esa tristeza lo que no te puede quedar para siempre ahí entiendes pero le tienes que dar espacio a esa emoción yo soy así si yo estoy feliz yo estoy muy feliz si estoy triste estoy muy triste wow te entiendo full es como que no puedo estar reprimiendo vaina vamos a vivirlo de verdad como es y mira una de las cosas que a mi más me eso mismo como que me no me permitía como disfrutar las cosas eran muchas vainas reprimidas el mismo no sentirme bien resistir eso y no no aceptarlo entonces por lo cual no lo entiendo porque como no lo acepto no tampoco lo no lo miro no lo identifico no me hago consciente entonces no lo siento me toma más tiempo superarlo porque estoy constantemente haciendo una resistencia al momento que ya tú lo aceptas y mira eso de hecho ahora como volviendo a una de tus preguntas eso fue una de las cosas que me ayudó a entender ese ejercicio fue lo que me ayudó a entender lo que era la ansiedad porque yo no sabía yo tenía síntomas físicos y yo no me sentía bien eso me llevó a una depresión y yo decía no tiene sentido porque yo sé que yo no soy una persona depresiva pero yo no estoy bien entonces yo empecé a buscar y uno de los ejercicios que encontré aparte de ejercicios de respiración se llama noten notar notar to notice y yo cuando yo estaba agobiada yo me tiraba en el piso con los ojos cerrados y hacía como un escáner y empezaba como hacerme consciente de mi cuerpo desde la frente hasta la punta de los pies ok entonces a veces uno va guardando tensión en el cuerpo hasta con el seño fruncido y era como ir relajando y identifica y en la mandíbula los hombros el cuello y identificando donde yo tenía una tensión y hay algo que se llama biodescodificación y es como tiene que ver con como se alojan las emociones en el cuerpo las enfermedades son emociones alojadas en el cuerpo Luis Hay tiene un libro de eso sobre que emociones trabajan en cuáles enfermedades claro entonces ahí y yo buscaba bueno me duele el hombre izquierdo ah que el hombre el hombre izquierdo el hombre izquierdo es que peleaste con tu mamá a ese o sea así mismo son un problema con la familia por decirte un disparate pero son cosas muy puntuales y como se alojan en el cuerpo entonces como que fue eso hacer esos ejercicios pero identificar primero que me pasaba algo que estaba y entonces tomame ese tiempo y después en qué momento lo empecé a sentir qué pasó en ese momento y ahí tú identifica cuál fue el trigger ah yo empecé a sentirme así cuando fulano me dijo tal vaina ah bueno y después bueno tú verás cómo tú lidias con eso pero así que tú empiezas cómo identificar cuáles son esas cosas que te van afectando y aprende a manejarla pero es sobre todo aceptar que tú estás sintiendo algo y dale espacio a esa emoción ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en el último año? que como a no apegarme a las personas en general este porque no importa dónde tú te siempre van a haber personas a tu alrededor o sea el universo siempre va a poner a las personas correctas a tu alrededor siempre aunque aunque sea una relación que haya prosperado o no la relación tanto la que prosperó como la que no te va a enseñar algo entonces siempre el universo va a ir poniendo las personas indicadas en tu vida para crecer entonces el no apegarse a las personas a las personas a las relaciones y a nadie porque al final todos no vamos a morir entonces es como bueno a las personas que tú aprecias tú la aprovechas y las que no pueden seguir pues despedirte agradeciendo ajá por por las por las lecciones ya que hablamos de lo efímera de la vida ¿cómo te gustaría ser recordada cuando ya tú no estás con nosotros? como una persona graciosa sí como una gente como que tripiaba pero yo pensé que aquí se iba a tripiar pero aquí lo que estamos fundiendo full yo siempre yo vivo en eso yo vivo en eso a mí me encantaba a mí lo que más me gusta es hablar ya tú sabes estamos fundiendo full como una persona dijiste graciosa que hacía reír a la gente tú dices que dicen que las personas que más hacen reír a los demás son las que más necesitan que lo hagan reír a ellos sí porque eso también es una manera yo creo de llamar la atención y de y más que eso también es como dar eso que tú quieres o eso que tú necesitas es como la gente que que cuida enfermeros o la gente que simplemente hay gente que tiene como un don de servicio de cuidar que si alguien te enfermo te caen arriba están pendientes de ti te llevan suelen ser personas que que hacen mucho por los otros y y como que quisieran también eso para ellos definitivamente no a mí yo lo que quiero pasarme mi vida es riéndome o sea yo en los momentos más de depresión así yo lo que hago es poner stand up comedy lo mío la risa lo mío la chelsea lo mío pasarlo bien como debe ser una persona de mucha alegría yo no soy de que súper alegre o sea tú sabes no es de que yo siempre estoy en alta porque no es verdad pero pero sí sí qué mensaje les trae a los dominicanos que quieren ser filmmakers para un futuro o sea que cómo se que se preparen que hagan esto que hagan lo otro que hagan todo lo que tengan que hacer todo lo que tú entiendas que te va que te que te va a servir o sea es lo que tú dices o sea hay una cantidad de información en internet la información está en nuestras manos entonces empezar con 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 videitos de youtube y tú y a medida que tú vas buscando tú vas ahí encontrando más información y más información y más información desde la información más inservible hasta de repente tú vas a ver con un libro con un taller eh el paso a paso se va conectando es empezar lo que lo que más trabajo da es empezar porque a veces uno te dice ay yo quiero hacer tal cosa cuando la gente habla de la manifestación la manifestación no es una cosa de la mente no es que déjame pensar mucho en esto la manifestación es tú quieres hacer algo entonces tienes que tomar los o sea poner tu intención y tomar los pasos para llegar ahí pero lo que hace que la cosa se manifieste es la acción entonces de nuevo la información está en todas partes entonces con lo que tú tengas a mano empieza con eso y desde que tú tengas una oportunidad cógela mira yo desperdicié un montón de oportunidades por por no sentirme lista por no qué sé yo al final cógelo y equivócate tú sabes agarra la oportunidad a veces yo me estreso muchísimo eh todo lo que puede salir mal pero yo aprendí a hacer el ejercicio de igual decir que sí sí lo hago aunque me aunque me esté muriendo y lo cojo sabiendo que lo único que tengo que hacer es show up es presentarme y cuando yo esté ahí hacerlo lo mejor que yo pueda es todo lo que yo no puedo hacer más hacerlo lo mejor que yo pueda y si tú no puedes hacer lo mejor de ahí lo que tú no sepas en ese momento se va tú lo vas a identificar ah esto yo no sé hacerlo muy bien y ya tú sabes que eso es lo que tú tienes que trabajar por ejemplo como operadora subacuática ah pero yo no estoy controlando mi mi buoyancy mi flotabilidad muy bien ah pues yo tengo que bucear más por ejemplo haciendo las cosas tú te vas a ir dando cuenta dónde está eso que tú no sabes hacer dónde está el fallo haciéndolo definitivamente ¿qué nos trae Stephanie en los próximos años? eh quiero terminar mi documental eh tengo mucho tiempo trabajando en el se ha como pausado por diferentes razones en diferentes momentos este pero es un proyecto que es como muy personal no sé por qué o sea es un proyecto mío de eh la idea yo lo filmé eh lo editó Sofía de Lobos Montelobos Montelobos estoy chipeando con su apellido pero bueno logré encontrar una editora buenísima y ya lo que queda está en proceso de post lo que queda es como montar unas secuencias como dos secuencias y bueno eh la colorización ahí está Chewbacca si tú supieras lo grande del caso es que yo tengo tanta gente que se ha ofrecido para hacer las cosas gratis así así de que yo tengo más de un colorista que me ha dicho de que mira no sé qué más de una persona que hace sonido más de una persona que hace música es lo que te digo que es lo que estás perdiendo tiempo a lo tuyo entonces ahora por ejemplo que que estamos en en este break eh quiero este participar en Fonprocine para lo de para post porque ya en principio poco lo que queda tú sabes entonces y es un proyecto que ya quiero que salga a la luz más que o sea sería mi mi ópera prima sería un documento que además ¿de qué trata? ¿de qué va? a dame una primicia eh lo que muestra el documental es a una familia preparándose para el nacimiento de su primer hijo y ellos eh tuvieron un parto en casa con una partera y dos dulas eh en Montecristi entonces lo la idea más allá de eso es mostrar que ellos lo hicieron muy a su manera es mostrar que hay más de una alternativa al momento de parir porque la cuando tú hablas de parir la gente entiende que la opción es eh la clínica y al médico y la clínica y no tú puedes o sea no hay muchísimas formas hay muchísimas opciones tú puedes tener un parto en casa un parto con piscina un parto con dula un parto con partera tú puedes parir en la clínica natural parir en la clínica por cesárea un parto vaginal pero con anestesia tú si tú lo eliges por cesárea eh pero la idea es que tú puedas elegir cómo vas a parir y que el desarrollo de tu parto no dependa del médico porque el médico te dijo ah bueno van a ser tal día entonces para tal día te van a poner esa cesárea porque yo tengo una conferencia tú sabes no sucede así pero si te la buquean la cesárea cuando eso es un procedimiento de emergencia entonces las tasas de cesárea están muy altas y es mi teoría personal que no es muy loca pero si generación tras generación las mujeres van pariendo por cesárea eventualmente el cuerpo va a cambiar el cuerpo va a evolucionar y qué va a pasar vamos a terminar necesitando la cesárea o sea las caderas la pelvis va a evolucionar el cuerpo porque no se está utilizando esa parte y de hecho estaba viendo un videíto en estos días como que los niños no un porcentaje muy grande pero los niños están creciendo o sea las mujeres tienen caderas más estrechas y los niños cabezas más grandes oye esa vagina porque me imagino que cuando el niño sale por la vagina como que le aprieta y le da forma tal vez a la cabeza ¿no? yo estoy hablando disparate pero no, no, no o sea el niño atraviesa el canal de parto y realmente es mucha presión incluso hay bebés que nacen con la cabeza como 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 si fuera un conito pero eso vuelve a su forma ok y por qué entonces están saliendo con con la cabeza más grande no se sabe pero si si cada vez parimos menos natural y ya no necesitamos eh caderas anchas eh no se está utilizando el canal de parto o sea tal vez un tema hormonal de todas las comidas la vaina que nos están metiendo no lo sé pero yo vi ese video y dije wow me parece que es muy rápido porque yo decía esto va a ser eventualmente porque yo digo si generación una generación detrás de la otra una bisabuela la hija la que y así va a haber un momento donde sí porque una parte del cuerpo que no se está utilizando totalmente algunas redes que quieras compartir para que te sigan no sé si tiene canal de youtube instagram facebook solamente instagram ese brione ese brione es g en mi cuenta personal y reflexiones en el set reflexiones en el set que es sobre frases y cosas que escucho la gente diciendo algunas que te acuerdes total como quiera dicen esa es la clásica el mantra claro eh sí son básicamente yo vivo como hiper alerta es decir yo puedo estar aquí hablando contigo pero yo puedo llevar otra conversación o sea yo puedo escuchar otra conversación al mismo tiempo y no sé me parece que wow la gente tan eh como se dice no espontánea eh como pintoresca en los sets de filmación tú sabes tú escuchas y por eso mismo hay mucha gente desde todos lados con que tú tú escuchas tanta vaina y en general la mayoría de las frases que yo escucho es porque me dan mucha risa eh y muchas otras frases son frases que tú escuchas constantemente en los sets de filmación me gusta mucho coopera que estamos en la misma película coopera coopera porque que esta película no es mía esta película es de todos o sea todos estamos trabajando para lo mismo no me no me meta el pie tú sabes como porque se han yo yo no sé en cámara como que eso no pasa mucho y también se ha visto gente que te mete el pie pero es como porque tú me haces mi trabajo más difícil si lo que deberíamos estar viendo entre los dos una solución para que funcione para todos claro no que esa tela da mohare no pero será que va da mohare mi amor ¿qué hacemos? no va busca otra ¿por qué tú quieres que esa sea la tela? que va coopera please stef muchísimas gracias por venir me encantó yo creo que esto se puede alargar como par de horas más realmente lo vamos a dejar para otro momento soporto para otro tema más específico para fundir más soporto si vaina filosófica tú da como para eso incluso estaba pensando ahora que tengo esa pendiente con Tony Almond de venir a fundir para acá y te voy a invitar para eso soporto porque vamos a fundir todito aquí soporto gracias por venir mi amor tú sabes que se te quiere pila gracias por invitar no tú eres una de mis gente favorita yo vivo hablando de ti señores pero todos lo saben que él escribió un libro de poema de atardeceres de que en un rodaje porque nadie tiene tiempo de escribir jombie de que de que los atardeceres eran muy bonitos wow pero yo me quiero morir cuando yo termino de filmar tú me entiendes a mí no me sale de que no escribí nada pero bueno ese librito viene más por ahí viene más vamos a hacer muchas cosas muy bien así que ya tú sabes que este espacio es tuyo cuando quieras venir cuando quieras desahogarte cuando quieras hacer lo que tú quieras estamos presentes se te quiere va a venir a quejarme para acá no eso no si no no tienes que dejar que eso salga no tienes que tener una válvula de escape no 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 no